Bienvenidos al torneo mundial, el torneo mundial de Villar City Justo ese nombre, ¿no? Villar City Villar City Oye, ¿ya? ¿Ya estás? Están avisando a mis seguidores que empecé a transmitir en vivo Por el momento tenemos uno, ojalá es cuando tengamos 100 empezamos el torneo mundial de Villar City ¿Qué vamos a apostar? La comida ¿La comida y una cachetadita? Una cachetadita Cachetadita y comida Mira, he perdido todos, todos los torneos internacionales de Villar City Hasta ahora tres ediciones Tres ediciones La 2021, la 2021 primavera y 2021 Bueno, empecemos, empecemos con esto Venga, venía Emanuele Venga Yo voy por lisas, mira ¡No, hombre! Toma, toma A ver No, espera, voy a agarrar una buena toma de tu tiro Yo voy por... Voy a... ¡Pum, papá, papá! ¡Eso! Ok, lisa Si metes la ocho, pierdes eso y eso Ya, lo he hecho muchas veces ¡Ay, no! ¿La ocho? Ah, no, ok Soy rayado Venga ¡Lisas, lisas! Ey, haciendo trampa A ver Toma, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, el triángulo perfecto Perfecto Ese me hizo ¡Ah! ¿Pasó algo? Me hacía una toalla, güey Ah, ¿sí? Gracias Muchas gracias Me hacía falta ¡Ay! Me lo hice muy rápido, ¿no? A Cielo le está gustando mucho el juego La famosísima Ciel 4.20, espectadores Ya es legal la marihuana ¡Ay, güey! Ya muchas veces ha sido legal, ¿no? O sea... ¿Tú, güey? ¿Mía? Te estoy metiendo por... ¿Yo qué soy? Tú eres rayadas Ah, sí, esto es mío Sí, metiste rayadas, Ulite Te mía, te mía, te mía Venga ¡Oh, no! ¡Uh! No creo que pase, ¿eh? No creo que pase ¡Tiro doble! ¡Tiro doble! ¡Tiro doble! ¡Tiro doble! ¡Eso! Se ha ido un caude, güey Se ha ido un caude Uy, casi la metes para Que pasa si se va la blanca nada, ¿no? ¿Cómo que? Sí, se regresa una tuya, ¿no? No sería nada bueno Porque llevo una ¿Una? Una A ver, ¿qué hace el famosísimo Veni Emanuele? ¡Venga! ¡Uy! Metiste muchas mías Tuyas, de todas No, metí dos mías Una tuya Pero esto así se juega ¿Me entiendes? Ah, bueno, sí Le va a Veni Emanuele ¡Venga! Sí metiste tuya, ¿eh? Venga Yo vi que se metió allá Venga, venga A ver ¿Qué falta, chicos? No lo sé, señor ¿Cómo ves el millarcito? ¿Cuál metiste? Eh, una blanca Ah, me sacas una tuya Ok ¿Qué pasó? Falta un tenedor Desde la semana pasada Falta un tenedor Yo no... Yo no... Yo no estaba en mi cuarto Seguramente No Pero en tu cuarto ¿En dónde? Bueno, búsquenlo Porque falta Desde la semana pasada No me acordé Tal vez de decirte O si te dije Porque ya ves que andábamos Con la casa, ¿no? Sí Pero falta un tenedor, ¿eh? Ten cuidado Ok Sí, no sé Yo creo que se ponen En la basura Probablemente Espero que no Habrá un duende De los tenedores Tal cual como lo hay De... ¡Ajá! ¡4.20! ¡Me gusta mucho el número! ¡Uy! ¿Por qué no hago tan rápido? Y de la nada voy ganando ¿Te das cuenta? Regañades, por sí Sí, una regañiza Regañiza de tenedores ¡Hermano! ¡Ay! Este es muy alisgado Porque voy a pasar cerca De la 8 ¡Uy! Se casi pierde Sí A ver 1, 2, 3, 4 rayadas 1, 2, 3, 4 ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Es un empate! Ok Por una cachetada Y una comida Y yo quiero comer En los danzantes ¡Oye, yo! ¡Basta ya! Esa es mía, ¿no? Por eso No la metí La metí Quería meter una rayada Chécate Esta va a brincar De aquí para acá ¡Uy! Uy, tuve una gran toma Y no lo lograste No, no, no Esta entra Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Esta entra 3, 2, 1 Ya basta, por favor, güey Por favor ¿Crees que alguien gane En este juegue? Está más cerca Eso Venga, estamos a 4-3 Oye, es que güey No Dice que de acá Metiste en la mía Muchas gracias Bueno, bueno Estuvo Ya 1, 2, 3 Contra 2 Pero mira Esta entra seguro No creo, no creo Echenle la mala suerte Venga, 1 Ok Mira, chelad Esta la moradilla Hoy, el 2 El famosísimo 2 El tiro del Benigni Benigni ¡Vámonos! Uy Estás a punto de perder, ¿no? No lo sé Tendrías que meter esa 13 ¿Y después la negra o ya no? Sí Sí, obvio, güey Y metiste una tuya Metí la blanca, güey Aquí tengo una tuya de color Oye, aguántame ¿Ya sacaste una de color? Sí Sí Ah, no Es que te lo he rayado Esta es la que tenía que sacar Y sacó una rayada Sí ¡Nah! ¿Cómo crees, güey? Y una mía, ¿no? No Sí Metiste aquí Ah, sí Sí Entonces otra rayada Ya Así, mira Se van a meter Ahora sí ¿Quién gané? Estamos 2 a 2 Azuara se prepara Para el tiro del dragón ¡Ah! Era el tiro del dragón Me ando acomodando El 10 Fíjate Este va por Diego A ver El Diego va por Diego ¿Qué pasó? Metí las 2 mías, güey Las 2 mías en un solo tiro O sea, me tienes que meter la 8 Te dije que se va por Diego Diego Armando No le quiera que esté Ojalá no lo metas Enorme, Diego No me ha ganado ningún torneo Eso 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 Uy, me la dejas Pero Voy a ganar Como la quiero Voy a ganar Voy a ganar Como la quiero Yo la quería así Ni tan fácil Venga Se sale ¿La que metí? Exacto, exacto Yo sé que no me vas a creer Yo sé que no me vas a creer Pero la regla Está de huevos la mesita La regla dicta Que tienes que sacar hacia acá O sea, ¿cómo? O sea, si pones tu Tu bolita tiene que ir de aquí para acá Pero debes de tirar hacia allá O sea Es una mini mesa de millar No hay reglas No, la primera alza Hay unas reglitas Reglitas Ok, entonces no puedo tirar hacia la 8 Dices, eso es lo que estás diciendo ¿No? Sí O que no quieres que gane, ¿no? Claro que no quiero ¡Wow! Moviste De que casi la Si no hubiera dado fuerte Si no hubiera dado más fuerte Me ganabas Pero no lo hiciste Dos bolas dejaron las varas Esta se la voy a extraño Me voy a extraño Quedan dos Dale, dale Dos de color Voy a hacer la mesita Un poquito Fíjate lo que voy a hacer Lo voy a escribir Para que quede grabado Voy a brincar la 4 Va a pasar lentamente Le va a dar un besito En la mejilla A la 8 Y la va a meter Ya Con que no me pegue Uy, bien ¿Casi funciona algo? No lo que dije Pero casi funciona Decídete, güey Yo tengo que agarrar la topa Espera, espera Vas a meter la 8 Vas a meter la 8 ¡Claro! Es que era obvio, güey Era obvio Despídete de tu audiencia Cuarto torneo De mini billar Consecutivo Perdido Eres el cruz azul De mini billar Te quieres despedir De tu audiencia Pues es una cachetadita Vamos a tomar una cachetadita Así es cierto Así es cierto Levesita Una cachetadita Porque es billarcito Órale Aquí se ve increíble, eh Ahí déjalo Uno Dos Chequeta, chequeta Me dolió la garganta, cabrón Pues bueno Síganme para más torneos de billarcito Té 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 Té